Mi suegra se hizo el propósito de ahorrar, por eso le dije que fuéramos a H.E.B. y comprara sus productos de marca propia. Hay miles de productos, sobre todo básicos, de muy buena calidad y cuando vio el ticket se sorprendió. Está bien buena. El que paga más es porque quiere. Con las marcas propias del H.E.B. ahorro de verdad.